¡Hola! ¡Muy buen día tengan todas las niñas y todos los niños de cuarto! Esta es su última sesión de Ciencias Naturales. Les recuerdo y les recomiendo que vayan ahorita rapidísimo por un cuaderno, un lápiz, para tomar nota de la información interesante que no se deben perder. Así que, ¿ya fueron? ¿Ya tienen su lápiz? ¿Su cuaderno? ¿Ya están listas, amigas? ¿Listos, amigos? ¿Sí? Ah, bueno. Pues entonces, empecemos la sesión de hoy, maestro. Ok. Bienvenidos, alumnas y alumnos, a esta sesión especial de Ciencias Naturales de Cuarto Grado. Hoy trabajaremos con una actividad que ustedes ya conocen y nos gusta mucho. Es la ruleta, ¿verdad, maestro? Así es. Estás haciendo correcto, Juan Carlos. Por eso, a esta actividad la nombraremos la ruleta de la ciencia, en la que nos acompañará un invitado muy especial. Maestro, entonces, hoy nos va a acompañar un querido amigo. Así es. Los alumnos y las alumnas desde Casita me han pedido constantemente que lo invite a las clases de Ciencias Naturales. Y pues finalmente lo hice y él aceptó gustoso. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado especial. ¡Ponte listo con ajo listo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Qué recibimiento! ¡Hola, maestro Pedro! ¡Hola! ¡Hola, Juan Carlos! ¡Amigas y amiguitos! ¡Es un gusto estar en esta sesión de Ciencias Naturales! Es un privilegio tenerte aquí ajo listo. Oye, me decías que querías comentarles algo a las y los estudiantes de Aprende en Casa 3. ¡Claro que sí, profesor! Niñas, niños, todos ustedes que siguen Aprende en Casa, sé que son muy inteligentes, que hacen las tareas, que se lavan las manos. Sí, varias veces al día. Además, usan su cubrebocas, toman sana distancia y así se protegen contra la COVID-19. ¡Saben algo! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Los felicito! ¡En serio! ¡Sé que a veces no ha sido sencillo! ¡Pero miren! ¡Lo estamos logrando! ¡Estamos a punto de terminar el curso! ¡Así que les invito a seguir esforzándose como hasta ahora! ¡Alumnas y alumnos, sigan estos sabios consejos de su amigo Ajo Listo! ¡Y estoy de acuerdo con él! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Sigamos adelante! ¡Ajo Listo! ¡Maestro! Pues estamos listos para empezar con la sesión titulada La Ruleta de la Ciencia. ¡Genial! Los temas con los cuales vamos a jugar a través de La Gran Ruleta de la Ciencia son los siguientes. ¡Guau! ¡Qué interesante es! Todos esos temas los hemos estudiado en clases pasadas de Ciencias Naturales, ya que es una de mis asignaturas favoritas. ¡Muy bien! Allá desde sus hogares también podrán jugar y apoyar a Juan Carlos y Ajo Listo. ¡Sí! Quienes serán los concursantes de esta sesión especial de retroalimentación. Perfecto. Y la dinámica es muy sencilla. En pantalla aparecerá la ruleta de la ciencia con los temas que se abordaron en las clases anteriores. Y el profesor Pedro, cuando lo decida, hará girar la ruleta. Mientras gira la ruleta, yo apretaré este botón que tengo en el escritorio para detenerla. La flecha señalará un tema o una actividad a realizar. Entonces, leeré de mis tarjetas la pregunta relacionada al tema o la indicación de la actividad a llevar a cabo. Muy bien. Cuando el profesor termine de leer, cada participante apretará el botón que tiene aquí justo en la mesa y el primero que lo haga podrá contestar la pregunta o realizar la actividad. ¡Bien! Si su respuesta o actividad es correcta, colocaré en la tabla que tengo en el pizarrón un punto de no contestar o no realizar la actividad correctamente, no obtendrán puntas. Bueno, invitamos a las alumnas y los alumnos que están allá en casita a que contesten todas las preguntas y realicen las actividades. Además, pueden elaborar otras preguntas y otros retos para repasar con sus mamás, sus papás, hermanas, hermanos, abuelitos, abuelitas o cualquier familiar que quieran. Y es importante decir que el reto es reafirmar e integrar los aprendizajes y de paso ganar la mayor cantidad de puntos. Juan Carlos y Ajo Listo, ¿tienen alguna duda? ¡Ninguna! ¿Tú, Juan Carlos? Tampoco, ninguna. ¡Genial! Pero antes de iniciar, voy a colocar en estos papelitos donde tengo la tabla el nombre de Ajo Listo. ¡Ah! ¡Ah, claro! Que no le hemos puesto y hay que ponerlo. Muy bien. De Ajo Listo y de... Juan Carlos. ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Esto es muy emocionante! ¡Sí! A ver, a ver qué tal va a estar la ruleta, ¿eh? ¡Sí! Entonces, inicia el juego. Gira la ruleta de la ciencia y ponte listo como Ajo Listo. ¡Ja, ja, ja! Y la ruleta se detuvo en el tema descomposición de los alimentos. Para plantear la pregunta, les pido que pongan mucha atención al siguiente video. ¡Vamos a verlo! Y la pregunta es... ¿Puedes explicar qué le pasó a la fresa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres muy ágil! Juan Carlos, ¿es tu turno de contestar? ¡Perfecto, profesor! Bueno, en el video se observa claramente que la fresa está en proceso de descomposición y que se está llenando de microorganismos como el moho, ¿no? Debido a que la temperatura y la humedad del ambiente donde está la fresa permitieron la producción de los hongos que, con el paso del tiempo, pues proliferaron hasta desde la descomposición. Lo ideal para evitar este tipo de descomposiciones es comérselas recién cosechadas, lavándolas y desinfectándolas muy bien, obviamente, ¿no? O, pues mantenerlas a una temperatura baja en el congelador o en el refrigerador para que duren de tres a cuatro días máximo. ¡Wow! Tu respuesta es completa y correcta. ¡Un punto para Juan Carlos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Un punto para Juan Carlos! Seguimos con el juego y dice... Gira la ruleta, gira la ciencia y ponte listo como ajo listo. Y la ruleta se detuvo en el tema de electricidad estática. La segunda pregunta es... ¿Qué es la electricidad estática? Y explica las dos principales formas de producirla. ¡Eso! ¡Eso! ¡Tu turno, abuelito! Bueno, lo que aprendí de las clases de ciencias naturales de Aprende en Casa 3 es que la electricidad estática es la acumulación de un exceso de cargas positivas o negativas en un material. ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! Pero, ¿qué nos puedes decir sobre las formas principales de producir la electricidad estática? ¡Ah! Pues que existen varias formas para producir la electricidad estática. Dos de ellas son la de frotación y la de contacto. La de frotación ocurre cuando se fricciona un cuerpo con otro. Por ejemplo, cuando usted frotó el globo con su cabello, mientras que la de contacto es cuando un cuerpo electricizado toca a otro y se redistribuyen las cargas de ambos. ¡Excelente! ¡Y has conseguido un punto, Ajo Listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Muy bien! En el marcador actualizado es un punto para Ajo Listo y un punto para Juan Carlos. ¡Muy bien! Y ustedes en casa también. Vayan participando. Vayan sacando sus respuestas a las preguntas para que Juan Carlos y yo podamos seguir avanzando. Exactamente, Ajo Listo. ¡Bien dicho! ¡Muy bien! ¡Vamos con la tercera oportunidad! ¡Vamos! ¡Gira la ruleta y ponte listo como Ajo Listo! Y la ruleta se detuvo en el tema Atracción y Repulsión Eléctricas. La pregunta es, ¿por qué suceden los fenómenos de la repulsión y la atracción eléctricas? ¡Ay! ¡De nuevo tu turno, Ajo Listo! Bueno, muy bien. La repulsión se observa cuando al tratar de juntar dos objetos, se separan o repelen debido a que tienen la misma carga, ya sea positiva o negativa. En cambio, cuando los dos objetos tienen cargas diferentes, es decir, uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, se atraen y se juntan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Efectivamente. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Por eso, te ganaste un segundo punto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! Vas muy bien, vas muy bien. Yo tengo todo el ánimo, ¿eh? ¡Eso es eso! Vamos entonces por el cuarto turno. Tira la ruleta de la ciencia y ponte listo como Ajo Listo. Y la ruleta se detuvo en el tema cocción de los alimentos. Pongan mucha atención a la pregunta. Dice, ¿cuáles son los dos factores indispensables para realizar una cocción adecuada en los alimentos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Muy bien, Juan Carlos! Bueno, muchas gracias, maestro. A ver, los dos factores que intervienen para que los alimentos se cuezan correctamente son la temperatura y el tiempo. La temperatura se relaciona con aplicar calor a los alimentos y garantizar su cocción, lo que permite que sean digeribles, que tengan un mejor sabor y disminuye el riesgo de una posible intoxicación. La cocción de los alimentos también elimina la mayoría de los microorganismos, como bacterias y hongos, evitando su descomposición. Mientras que el tiempo es fundamental en la cocción y depende de los tipos de alimentos que se cocinen. Un exceso de tiempo en el que se pongan los alimentos puede ocasionar que se sobrecuestan o se quemen y así van a perder sus nutrimientos. Ya no sirven, ¿no? Y poco tiempo de cocción, pues hace que los alimentos queden crudos. ¡Bien, Juan Carlos! Tu respuesta es satisfactoria. Y obtuviste un punto, quedando así la tabla de puntuación. Dos puntos para Juan Carlos y dos puntos para Ajo Listo. ¡Muy bien! Hasta ahora van en un merecido empate. Niñas y niños desde casa, estoy seguro que están respondiendo correctamente las preguntas y echando porras a nuestros amigos Juan Carlos y Ajo Listo. Sí, estoy seguro que sí. Por favor, manden buenas vibras aquí al Foro de Ciencias Naturales a Ajo Listo y a mí. ¡Sí! Mándelas, mándelas. A Juan Carlos y a mí. ¡Bien! Es momento del quinto giro de la ruleta. Y la ruleta se detuvo en el tema... ...de la luz. ¡Pongan mucha atención en la siguiente pregunta! ¡Sí! Y es... ¿Qué es y cómo se propaga la luz? ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Casi! ¡Tengo la respuesta! ¡Bien! La luz es una forma de energía que es emitida por los cuerpos luminosos. Viaja a gran velocidad por el espacio, se propaga en línea recta y gracias a ella podemos observar lo que hay a nuestro alrededor. ¡Muy bien! La luz es emitida por dos tipos de fuentes. ¿Sabes cuáles son? ¡Desde luego, maestro! Son la fuente de luz natural, como el fuego y mi amigo el sol, que siempre lo veo a través de su reflejo en el agua del lago de Xochimilco. Y la fuente de luz artificial, como las lámparas y focos que funcionan con baterías o energía eléctrica. ¡Bajo listo! ¡Muy bien contestado! ¡Eres un ejemplo para las niñas y los niños que nos ven desde sus hogares! Y por eso sumaste el tercer punto, ajo listo. ¡Me encanta aprender! Por lo que el marcador queda con dos puntos para Juan Carlos y tres puntos para ajo listo. Continuemos con el juego. ¡Muy bien! ¡Juan Carlos, ahora tú gira la ruleta! Ahora dice, gira la ruleta de la ciencia y ponte listo como ajo listo. ¡Bien! ¡Y la ruleta se detuvo en el tema! Formas de generar calor. Pero antes de hacer la pregunta, me gustaría comentarle que hace aproximadamente millón y medio de años, nuestros antepasados comenzaron a utilizar el fuego, muy probablemente recuperando ramas encendidas y cenizas de los incendios naturales causados por los rayos. Con el paso del tiempo, aprendieron a producir fuego. Ahora sí, la pregunta es, ¿puedes mencionar dos formas para generar calor y su importancia en la vida cotidiana? Esta vez Juan Carlos le toca responder. Está siendo muy veloz, Juan Carlos. Muy bien. Poco a poco, shu shu. Sí. Bueno, a ver, una forma de generar calor, como nuestros antepasados, es a través de la fricción, la cual consiste en frotar trozos de madera con rapidez para generar el fuego, que se utiliza para alumbrar, para protegerse de los animales, o como fuente de calor para combatir el frío y también cocer los alimentos. Muy bien. ¿Y cuál sería la segunda forma, Juan Carlos? Ah, bueno, pues la segunda forma sería a través del contacto. Por ejemplo, cuando se golpea con fuerza dos rocas, como el pedernal o el sílex, producen chispas y se genera calor sobre las superficies que chocaron. O, por ejemplo, ah, cuando golpeamos un clavo con un martillo y así repetidamente se llega a calentar la cabeza, la cabecita del clavo, ¿no? Y pues con eso ya se generó calor por contacto, maestro. Así es. Aunque el calor no se puede ver, sino se puede sentir y percibir sus efectos. Excelente aportación. Y un punto más para Juan Carlos. ¡Ja, ja! ¡Bien! Muy bien. Y continuamos con la séptima pregunta. ¿Quiere la ruleta de la ciencia? Y ponte listo como ajo listo. Y la ruleta se detuvo en el tema de los efectos del calor en los materiales. Pongan mucha atención. Explica al menos dos ejemplos de los efectos del calor en los materiales y su aprovechamiento en diversas actividades. ¡Otra vez, Juan Carlos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. A ver, en clases pasadas estudiamos que el calor, además de servir para cocinar los alimentos, también sirve para generar movimiento. Un ejemplo son las máquinas de vapor, que para funcionar requieren de un recipiente lleno de agua, la cual, bueno, al calentarse salía como vapor de presión, ¿no? ¡Bien! Y bueno, pues generando así el movimiento de las ruedas. Una máquina representativa es la locomotora de vapor, que utilizaba el efecto del calor para moverse y transportar materiales y gente también. ¡Exactamente! Lo que dio origen al periodo histórico conocido como Revolución Industrial. Juan Carlos, ¿cuál sería el segundo ejemplo? El deshidratador solar, que con ayuda del calor emitido por el sol, evapora el agua de los alimentos, desecándolos y permitiendo conservarlos por más tiempo. También la cocina solar puede ser otro ejemplo que nos permitió reconocer la importancia del uso de la luz y el calor solar en la cocción de los alimentos, sin usar energía eléctrica ni hidrocarburos. ¡Bien, Juan Carlos! Un punto más al marcador. Y queda de la siguiente manera. Juan Carlos, cuatro. Y ajo listo, tres puntos. Y continuamos con la octava pregunta. Y para ello pedimos que... ¡Gire la ruleta de la ciencia y... ¡Ponte listo como ajo listo! Y la ruleta se detuvo en el tema de refracción y reflexión de la luz. Fíjense, aquí en el escritorio voy a colocar un vaso, una botella con agua, una pluma, un espejo y un láser. Nada más que este lo tenemos que utilizar con el apoyo de un adulto responsable. ¿Vale? Ahora, ¿quién de ustedes dos me puede explicar qué tengo que hacer con estos materiales para ejemplificar la refracción y la reflexión de la luz? ¡Esta vez es turno de ajo listo! ¡Sí, yo sé! La reflexión es el cambio de dirección de los rayos luminosos cuando chocan contra un objeto reflejante y rebotan rayos reflejados así. La luz reflejada nos permite apreciar las características de los objetos. ¡Excelente explicación! Con los materiales que tengo aquí en el escritorio, ¿qué debo hacer para ejemplificar la reflexión de la luz? ¡Muy fácil, maestro! Tome el espejo y dirija el rayo del láser al mismo sobre el espejo. Con mucho cuidado, niñas y niños, como dijo el maestro, con un adulto responsable que les ayude. Muy bien, miren, lo voy a colocar aquí a ver si refleja aquí en el pizarrón ese rayo. Ahí está. Vean, donde dice ciencias naturales, pero lo estoy reflejando ¿en dónde? En el espejo. Y ese rayo de luz no traspasa el espejo, sino que rebota el haz de luz a un lado del escritorio. A estos rayos se les conoce como rayos reflejados. ¡Excelente, ajo listo! ¿Y qué me dices de la refracción de la luz? La refracción de la luz es el cambio de dirección y velocidad de los rayos de luz cuando pasan a través de un medio a otro, como del aire a otro material transparente, como el agua. Muy bien, miren, voy a colocar aquí el espejo. Y dime entonces ahora, ¿qué material vamos a utilizar para ejemplificarlo? Pues, por favor, agregue agua hasta la mitad del vaso. Ok. Ustedes también en casa. Ahora, ya que esté lleno, coloque la pluma. Muy bien. Eso es. Y así observamos desde un lado el vaso. Parece ser que la pluma se rompió. Pero en realidad es que los rayos que atraviesan el aire y el agua tienen diferente dirección y sentido por el medio que atraviesan. Y se llaman rayos refractados. Ajolisto, ¿qué crees? Te has ganado un punto. Y cambia el marcador. Queda ajolisto cuatro y Juan Carlos cuatro puntos. Nuevamente estamos en un empate. Pónganse muy listos porque solo nos quedan dos preguntas. Así que gira la ruleta de la ciencia y ponte listo como ajolisto. Y la ruleta se detuvo en el tema de fricción. Fíjense en la pregunta, ¿qué relación tiene la fuerza con la fricción? Mi turno. Bueno, tienen mucha relación, pues la fricción es la fuerza de roce o de rozamiento que permite producir cambios, modificar el movimiento o estado de reposo de un cuerpo o también producir una deformación en él. Por ejemplo, al golpear o recibir un balón, se aplica una fuerza y provoca fricción. Y bueno, sale ya sea en el aire o en el suelo, ahí va a provocar fricción. Y justamente gracias a la fricción es que se logra que el balón se detenga. Al igual cuando están en clases virtuales o haciendo un trabajo en la computadora, aplican una fuerza al apretar una tecla para escribir una palabra. Pero también aplican la fricción cuando se da el roce del dedo con la tecla. Muy bien, y con el punto ganado, el marcador actualizado queda, así, con cada dos, cinco puntos y para Jolisto, cuatro puntos. Gira la ruleta de la ciencia y ponte listo. ¡Cómo a Jolisto! Y la ruleta se detuvo en el tema de formación de eclipses de sol y de luna. Para contestar a esta pregunta mostraré estas dos imágenes que están en el pizarrón relacionadas con el tema. Quien desee contestar la pregunta le pondrá título a la imagen y dará un breve resumen de él mismo. ¿Tiene alguna duda? ¡No! Quien aprieta primero el botón, ¿quién es el primero que aprieta el botón? ¡Yo! Muy bien, Jolisto. Vamos, Jolisto, dime, ¿qué vimos en la primera imagen? A esa la titularé eclipse de sol. Muy bien, a ver, vamos a poner aquí eclipses de sol. Son las posiciones alineadas entre el sol, la luna y la tierra. Y ocurre, pues, un eclipse de sol debido a que la luna se encuentra en medio de la tierra y el sol. ¡Excelente! Y la segunda imagen, ¿qué tipo de eclipse representa? El segundo dibujo lo titularé eclipse de luna. Y ocurre cuando la tierra se encuentra ubicada entre la luna y el sol. Es correcto, excelente aportación. Un punto más para Jolisto. Y el marcador final concluyó así, de esta manera. ¡Guau! Jolisto, cinco puntos y Juan Carlos cinco. ¿Qué creen? Hubo un merecido empate. ¡Muy bien! ¡Ay, estuvo muy reñida la ruleta de la ciencia! ¡Muy bien, a Jolisto! ¡Sí! Además de que reforzamos nuestros conocimientos, aprendí otros nuevos. Así es. Muchas felicidades por ayudarnos a fortalecer y reafirmar los aprendizajes de las alumnas y los alumnos, y también los nuestros. Muchísimas gracias a usted, profe, por todas las enseñanzas. A Jolisto, fue un honor contar con tu presencia. Los niños y las niñas querían que estuvieras en esta última sesión de Ciencias Naturales de cuarto grado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un honor compartir con niñas y niños esta gran aventura. Igualmente, a Jolisto, ha sido un placer practicar y, bueno, también participar y que seas mi compañero en esta actividad de La Ruleta de la Ciencia. Gracias. Y recuerda, ¡ponte listo como a Jolisto! ¡Ponte listo como a Jolisto! Enriquecieron las clases. A los conductores que me acompañaron en las clases de Aprenda en Casa. Aníbal, Alfonso, María, Jenny, Larisa, Juan Carlos, Juliana y a mis queridos estudiantes de Aprenda en Casa. A Jolisto, Pín, también estuvo el primo de Tona, Alejandra y Raulito. Y a los que estuvieron con nosotros hasta el último. A mis apreciados colegas docentes que desde sus hogares lograron transmitir a sus estudiantes conocimientos mediante clases por TV y plataformas digitales que convirtieron un espacio de su hogar en un salón de clases para seguir transformando vidas. A ustedes, queridos alumnas y queridos alumnos y a sus honorables familias que desde sus hogares siguieron las transmisiones de Aprenda en Casa y realizaron los retos y actividades planteadas en este espacio a pesar de estar en confinamiento por la COVID-19. Y recuerden que para continuar Aprenda en Casa, seguimos en contacto. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto, exactamente, Jolisto. Gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la ruleta de la ciencia, de ciencias naturales de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx. 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 Aprende en Casa.cep.gob.mx.